Uy, pero ¿quiénes sois vosotras? ¿Cómo que quiénes somos? ¿Quiénes sois vosotras? Eh, nosotras venimos a trabajar, ¿tenemos una función ahora? No, no, nosotras tenemos función. Si nosotras somos las actrices de la obra. ¿Y nosotras los personajes? ¿Y eso qué tiene que ver? Pues es que tenemos que salir a cena nosotras, además estamos ya vestidas y microfonadas. ¿Pero qué no sabéis? Quita nuestro vestuario y ese mimi creo que pone mi nombre. A mí me da igual, yo tengo que hacer mi trabajo. Eh, vamos a ver, chavalas. Eh, ¿qué hacéis en mi gaminino? Pero, ¿y estas dos de dónde salen? O sea, nosotras está escuchando, ¿eh? Aquí la función la hacemos nosotras. ¿La conocéis? ¿Pero nosotras de qué las vamos a conocer? ¿Vosotras? No, no, nosotras no. Y no sabéis las desconocidas que soy la Marta, ni me tenéis que conocer. Yo, cariño, a ti ni te conozco ni te he visto en mi vida. Pero, hermana, es que estos dos de alboroto. A la dos más. ¿Habéis estado todo el rato detrás de la ropa? A mí esto me parece un cachondeo. Hermana, no entiendo nada, ¿tú entiendes algo? Es que no es mi medio normal. ¿Y cuándo las actrices salen a actuar? ¿Son los personajes? ¿Con quién estáis al lado? ¿En serio crees que esto va a poder con nosotras? Pues ni muertos que salimos hoy a hacer el papel, ¿eh? ¡Ay, no! ¡La luz no, eh! ¡Me da mucho pan, el chist que había empezado de los cortes de luz! ¡No puedo creer, macho! ¡La luz, hostias! Callado todo el mundo, que aquí la que manda sí. La función la hago yo. Y que nadie me rechiste con lo que me ha costado subir hasta aquí. No me hagáis el feo, ¿eh? ¡Que soy el diablo! Venga, cariño, una, una, para afuera. Venga, 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 vamos a Morch. Vamos, vamos, vamos. ¡Oye! ¿Es imposible? ¿Y qué hacemos tuyo, Mora? ¿Aprovechamos? Pues sí, ya que estamos. No, no, no. Es que si lo piensas es fuerte, ¿eh? Que nos ha echado Lucifer. Bueno, que era yo misma, claro.